Pri y Morena pactaron para entregar la gubernatura a los Moreira. Una vez más las elecciones en Coahuila serán un circo. Una farsa que solo perpetúa a los Moreira en el poder. La farsa de una paz que no existe. La farsa de una estabilidad que es pura ilusión. La farsa de hacernos creer que no tenemos opción. Una farsa que sigue y sigue haciéndonos creer que es una verdad. Pero no todo está perdido. Sí hay opciones. Movimiento Ciudadano. Nosotros somos derechos. No pactamos con la vieja política. No somos parte de esa farsa. Tenemos principios y hoy preferimos ir solos que mal acompañados. No competimos a la gubernatura, pero vamos derecho a tomar el Congreso. Con la convicción de ser tu voz y contrapeso a estos traidores. No se las vamos a poner fácil. Todas y todos los covilenses tenemos derecho a un mejor futuro. Tenemos derecho a la alegría. Gracias.